El deporte como herramienta educativa. ¿A quién beneficia? A todos, a toda la sociedad. Sector educativo y deportivo, a las familias, a la sociedad en su conjunto, por su contenido, por a quien más dirigido. El fracaso de los hijos es el fracaso de los padres. El deporte tiene un entrenamiento, propiamente deportivo, pero tiene un entrenamiento para la vida. Y quien es deportista asume a veces las frustraciones que también nos genera la vida con esa tolerancia que da el deporte. Por lo tanto, yo creo que es un éxito total y absoluto esta obra en la que nos habla de valores, nos habla de educación, nos hace ver cómo el deporte desde la tierra infancia hasta la madurez es un elemento que está en la vida, que transmite los valores de la vida y que nos sirve a todos para siempre. Y por eso yo creo que es muy importante que lo inculquemos en los niños, en los jóvenes, que no los abandonemos nunca estos valores. Es clave la actividad física y deportiva. Es clave para que una persona tenga, digamos, dominio de sí, sobre su propio cuerpo, para el control, digamos, y la educación en la alimentación, en la vida saludable, en la vida sana, y luego, por supuesto, para todos estos valores fundamentales. Es que la apuesta por los valores como complemento a la formación es un elemento fundamental. Y ahí nuestra editorial está apoyando todas las iniciativas. Le agradecemos enormemente a Javier el haber apostado por nosotros y por este proyecto que es suyo y que nosotros le hemos dado forma, pero que con la mano de él estamos presentándola en todas las comunidades autónomas para poner en valor todo lo que es el deporte en sí mismo encierra. En todos los departamentos de una administración se acaba hablando de deporte porque es una herramienta muy transversal, porque es una herramienta que transforma la vida de las personas, que mejora la formación de nuestros niños y que transforma la sociedad. Y de eso habla este libro, de todas esas facetas, de todas esas enseñanzas, de los valores, de los ejemplos, de las vivencias, en definitiva, de todo lo que es capaz de hacer el deporte. Yo creo que ese valor transformador es lo que hace tan valioso el deporte. Gracias por ver el libro. Gracias por ver el vídeo. Gracias.